que te incomode un poco menos. Ah, otro tema que me incomode un poco menos. Vamos a anunciar quiénes son nuestros invitados de hoy, ¿verdad? Bueno, pues. Creo que ya nos acompaña aquí en cabina. Hoy está con nosotros en cabina ya Rafael Paz, de la Fuerza del Pueblo. En breve estaremos conversando con él. Wow, qué diferencia. Rafael Paz, de la Fuerza del Pueblo. Pero bueno. Rafael, bienvenido. Con Rafael podemos empezar a hablar de una vez, ¿no? Hola, Valis. ¿Cómo están ustedes, señores? ¿Todo bien? Mira, te estás manejando mejor que en otras épocas. ¿Y el merenguito que me gustaba? ¡Ay, póselo, Paul! Para que no se diga más. Bueno, ahora sí. El nuevo dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, no habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo desde aquel paso que diste de una organización política a la otra, de la madre a la hija. Y bueno, queremos saber tantas cosas. ¿Cómo te han recibido? Ya no te vamos a preguntar por qué el cambio ni nada de eso. Ya eso se ha dicho como que mucho. Pero cuéntanos ahora cómo están las cosas. ¿Valió la pena este cambio que estás consiguiendo de diferente en una organización que, de una u otra manera, es hija de la anterior? Mira, como yo me siento en casa, en este programa, yo me voy a tomar el atrevimiento de iniciar de la siguiente forma. Yo me siento indignado, perturbado, golpeado moralmente, me siento vituperado, me siento desconsiderado, me siento atropellado. Y ustedes dirán, ¿por qué, Rafael? Eso te iba a preguntar, ¿por qué? Porque como ciudadano dominicano, eso que le pasó a ese joven llamado David de los Santos, es el hecho más atroz, deleznable, condenable, que pueda haber existido en la República Dominicana, el país que yo amo. Quizás han ocurrido muchos casos similares, pero la coreografía que se ha mostrado alrededor de esta tragedia social me tiene seriamente en un proceso de reflexión interna sobre cuál es el problema esencial de este país. Oye, ese muchacho lo mataron por todos los prejuicios que hay en esta sociedad. Porque somos una sociedad donde el poder es la base esencial de la cohesión social, de cómo nos interrelacionamos y no los derechos. Vivimos en una sociedad donde hay diferentes niveles de ciudadanía. Si usted es una persona de influencia, de poder, con ciertas características y ciertos estereotipos, usted tiene algunos derechos. Que quizás son casi todos los que consagra la Constitución. Pero si usted no los tiene, no tiene esas características, como le pasó lamentablemente a ese pobre muchacho, entonces usted está desprovisto de esos derechos. A ese muchacho lo secuestraron, a ese muchacho lo humillaron, a ese muchacho lo torturaron, y lo hicieron, le eliminaron toda su condición de dignidad humana. Lo deshumanizaron completamente. Y no solo eso. Después de asesinado vilmente, entonces ahora lo quieren destruir moralmente. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan a la reflexión. Esto está por encima de colores políticos, esto está por encima de posiciones ideológicas. Este tipo de hechos no se puede permitir en la República Dominicana. Esto no puede volver a pasar. Y esto no es un tema de que se aprecie a los que son directamente responsables. A David no lo mataron quienes lo ejecutaron físicamente. A David lo mató el modelo de sociedad que tenemos. Yo quería comenzar diciendo eso. Y les agradezco su tolerancia. No, no, para nada, porque además estamos absolutamente de acuerdo contigo. Gracias. Lo hemos dicho a lo largo de, bueno, lo que va de semana, ayer, ayer lunes. Y la semana pasada también. Y la semana pasada. Y pienso que coincidimos 100% en lo que comentas. Pero bueno, nada. Ya que has planteado ese tema, a mí en lo particular, entonces, después hablamos del tema político, ¿verdad? Que era como íbamos a empezar la entrevista, pero entonces vamos a arrancar por aquí. El tema, tú has dicho perfectamente bien que esto es un tema de sociedad, de sistema. Lo que a mí me da a entender que entonces no basta con una simple reforma a la policía como institución. ¿Cómo ves tú el tema? O sea, ¿cómo se puede evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir? Mira, yo creo que la policía hay que transformarla profundamente. Y el Estado y toda la clase política dominicana tiene que mandar una señal clara. No se trata de reformar una ley. Se trata de cambiar una cultura. Una cultura del abuso. Una cultura del atropello. Y hay que, en este caso, hay que ser iconoclasta. Hay que romper los símbolos que sustentan esa cultura. Yo no soy de aquellos que cree en quitarle la autoridad a los cuerpos del orden para mantener el control que se requiere para que haya un Estado ordenado. Todo lo contrario. Yo creo mucho en los órganos, en las Fuerzas Armadas, en las policías. Ahora, la policía como está constituida en la República Dominicana es un monumento al abuso ciudadano. Entonces, yo te escuchaba ahorita y te voy a decir algo, Alex. Tú sabes que te respeto y te valoro muchísimo, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿En qué? El jefe de la policía tiene una responsabilidad personal como titular autónoma del Estado Dominicano designado por decreto del presidente de la República. El Congreso tiene una facultad de fiscalización establecida en la Constitución. Tiene la potestad de llamar personalmente a el funcionario que corresponda. Él no puede esconderse detrás de la falda del ministro de Interior y Policía. No puede esconderse General Teng detrás de la falda o del pantalón del ministro de Interior y Policía. Usted tiene que dar la cara porque usted es responsable por esa institución. Y se lo digo con toda la responsabilidad, con todo el respeto, pero también con toda la verticalidad porque para eso estamos en política, para eso hacemos vida pública, para eso estamos en los medios. Señor jefe de la policía, dele la cara a la sociedad. Demasiados hechos atroces han ocurrido y no es verdad que el ministro de Interior y Policía maneja todas las particularidades de una institución que es un coto cerrado fundamentalmente. El jefe de la policía es la cabeza de esa pirámide y tiene que responder frente al Congreso. Te pregunto yo, ¿quién es el que debe regir todo el tema de la seguridad ciudadana de este país? No es el ministro de Interior y Policía. Mira. El director de la policía no tiene una línea de reporte hacia el ministro. Sí, claro, tiene una línea de reporte, pero también tiene una línea de reporte en el ejercicio de los mecanismos de peso y contrapeso a los organismos constitucionalmente habilitados. En el Congreso norteamericano y en todos los congresos del mundo de los países que se respetan, las Fuerzas Armadas y las policías rinden cuenta ante el Congreso que son los que representan a los ciudadanos y en este caso hay un reclamo ciudadano. Los diputados son los responsables, son los representantes de la población dominicana y esa población está exigiendo, está consternada y le está exigiendo respuestas. Entonces, es el momento, esto no es una acción y yo coincido, esto no es una acción de comunicación, esto es el cumplimiento de una responsabilidad constitucional de rendir cuenta ante los órganos correspondientes y el máximo órgano de rendición de cuentas de la República es el Congreso. Me parece curioso a propósito de estos argumentos Rafael, que tanto criticamos al Congreso por su debilidad en la fiscalización y cuando el Congreso Nacional decide dar un paso hacia adelante y llamar a una autoridad como es el caso del director de la policía, mira como salimos a criticar de tantas formas esta medida adoptada por el Congreso. Cada vez que el Congreso quiere dar un paso de ejercicio de sus facultades y no conviene al Ejecutivo de turno se despliega todo el poder comunicativo del Estado para anular la acción del Congreso y para socavar las bases de su actuación como ha ocurrido en este caso, como ha ocurrido en el pasado también. Tampoco nos vamos a hacer de que esto es nuevo, esto ha ocurrido varias veces. Ahora, si ministros han sido interpelados, que han sido interpelados, si ha habido órganos constitucionales que han sido destituidos, como fue una Cámara de Cuentas, ¿por qué no puede ir el señor jefe de la policía? Está por encima la policía del Congreso Nacional. Bien, vamos a hacer una pausa, Rafael, y volvemos enseguida en No Se Diga Más, estamos con Rafael Paz, dirigente de la... Vamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5, seguimos con Rafael Paz, con nosotros. Rafael, no nos salgamos todavía del tema del que venimos hablando, porque me parece que podemos entrar aún más en más profundidad con el tema. Por lo que planteas, con lo que yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que esto lo que requiere es una transformación desde el punto de vista social del país, porque además no nos sorprenda, y ojalá que no, ¿verdad? pero no nos sorprenda que cuando avance el caso, en el... en el... el caso judicial, que llegue al final y haya un descargo, ¿verdad? Sea de los funcionarios policiales o sea de los detenidos que también están como coautores. Eso sería lo peor que podría pasar, pero es perfectamente posible. Aquí estamos viendo el caso de Villavasquez, donde también el Ministerio Público o el fiscal del caso decidió descargar a unas personas que evidentemente en un video se ve claramente que sembraron drogas en una barbería. Entonces, ¿qué hacer? O sea, mi pregunta es ¿qué hacer para que ese tipo de cosas no ocurran? ¿Es simplemente un tema de vigilancia de la opinión pública y que la gente se mantenga al tanto o pendiente de que eso no vaya a ocurrir y entonces ellos teman para no tomar una decisión absolutamente equivocada o qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a las escuelas. Hay que... O sea, ¿qué hay que hacer? Mira, Alex, lo primero es que tienen que haber responsabilidades políticas. O sea, tiene que sancionarse a responsables políticos de esta situación. Lamentablemente, quisiéramos... Óyeme, ¿dónde estaba el fiscal? ¿Dónde estaba el fiscal que le correspondía estar ahí a esa hora que no estuvo en ningún momento? Lo preguntábamos ayer, de hecho. O sea, ¿dónde estaba el fiscal? ¿Por qué? ¿Dónde estaba también? O sea, un capitán ahí. El jefe de esa dotación es un coronel, no es un capitán. No es un capitán. Ahí hubo unos delitos y lo que hicieron fue limpiar la escena del crimen. Entonces, aquí tienen que haber sanciones. Sanciones penales, pero también tienen que haber sanciones políticas. Y esas sanciones las impone el Congreso o la impone el presidente. No puede pasar todo lo que está pasando. Señores, es que no es solo el caso de David. ¿Cuántas personas han sido muertas, digamos, asesinadas o homicidios en destacamentos policiales en los últimos meses? Y no hay nadie responsable. O sea, se traslada la dotación, se cancela a los cabos y a los rasos y hasta el capitán, pero ya, eso es todo. Aquí hay un problema sistémico y eso requiere decisiones. Como país, ¿cómo valoras nuestros mecanismos de control social? Estamos débiles, nos hacen falta herramientas. ¿Qué propondría? Lo primero es que el Congreso tiene que aprobar su ley de fiscalización y control. Nosotros la redactamos hace más de 12 años, esa legislación. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a mi persona, que fui el líder de la redacción de ese proyecto. No se ha aprobado porque el propio Congreso le tiene miedo a ejercer sus facultades constitucionales. Esa ley, ese proyecto de ley establece que si usted no asiste a una citación, la comisión puede solicitar a un juez de instrucción que usted sea inmediatamente arrestado y conducido a la citación. que es el modelo que existe. Cuando usted lo citan, lo están notificando, es un supina, como dicen los americanos, usted está obligado a comparecer. También, si usted miente, se establece el delito de perjurio y se crea un cuerpo también para poder ejecutar ese mandato. Entonces, esa ley tiene que ser aprobada. Nosotros tenemos que pasar a un modelo de pesos y contrapesos que permita que haya una democracia verdaderamente funcional. Óyeme, el ser humano es bueno por naturaleza, pero supervisado es mejor. Y aquí, cuando se llega a los cargos, se llega, ¿tú sabes a qué, Alex? ¿Qué es lo que tú eres cuando tú llegas a un cargo importante? ¿Cuál es la palabra? Un jefe. Ah, bueno, sí. Entonces, aquí tiene que dejar de... Esa cultura del jefe poderoso y llámenme idealista, autopista, como ustedes quieran. No, yo lo que soy es un dominicano que tiene un concepto de ciudadanía y de Estado como corresponde en una época moderna. Usted va a una posición a ser un servidor público y a rendir cuentas del poder que a usted se le es delegado. Pero, y el concepto equivocado está sembrado en la mente de la gran mayoría de los que llegan. O sea, es una cosa que apenas llegan ahí ya automáticamente la primera... el primer saludo que como que se les graba en el chip es que tú no sabes quién soy yo. Una pena. Así es. Pero bueno, vámonos ya a la parte política. Política partidaria. Lo que le encanta. No, pero fíjate por dónde vamos a empezar. Se filtraron, bueno, yo no diría se filtraron. Fueron publicadas unas fotografías de un encuentro del expresidente Hipólito Mejía con parte de los dirigentes de tu anterior casa política, el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso ha generado cualquier cantidad de interpretaciones como es lógico porque yo fui primero cuando vi la foto y dije, pero, ¿qué pasó aquí? Claro, cuando pensé, ah, bueno, Hipólito, ya, Hipólito, uno siempre puede pensar cualquier cosa, se puede esperar cualquier cosa. ¿Cómo lo ves? ¿Qué se discutió allí? ¿Ya tienes información? ¿Han salido a desmentir que haya algún tipo de acuerdo entre el PLD y el PRM? ¿Pero cómo lo ves? Mira, yo no voy a entrar dentro del campo de la especulación, solamente voy a decir lo siguiente. Tienen que saber que el pueblo es mayoría y que cualquier conciliábulo que vaya en una línea contraria a lo que es legítimo, a lo que el pueblo interpreta que es conforme al interés general, va a recibir el rechazo, la sanción, el repudio de la ciudadanía. Que la constitución de la república, las reglas de juego que son, están establecidas para todos, tiene y debe ser respetada y que la fuerza del pueblo sea constituido en garante de la integridad constitucional de la República Dominicana. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Pero qué te estás basando para decir eso? Tú estás diciendo, estás dando un mensaje muy contundente pero tiene que tener una base. ¿Cuál es la base en este caso? La base, la que todo el mundo conoce. ¿Pero cuál es la que todo el mundo conoce? Háblame de números. Al día de hoy. Al día de hoy. Leonel Fernández tiene un 35% de intención de voto en un empate técnico con el presidente de la República. Repíteme eso. Repíteme eso, por favor. Leonel Fernández tiene un 35% de intención de voto en un empate técnico con el presidente de la República. La Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, moderno, diferente, tiene hoy un padrón de un millón de afiliados que lo estará depositando pronto en la Junta Central Electoral. Y además de todo, a finales de este mes se anuncia un bloque opositor con más de 10 partidos y movimientos políticos que acompañarán a las fuerzas del pueblo de cara a los próximos procesos que vivirá la República Dominicana. Esos son los números al día de hoy. Bueno, números que yo cuestiono. El pueblo cuestiona, así se llama un programa de Ercilio Veloz Burgo. Mira, es que la verdad, la verdad, Rafael, es que no me cabe mucho en la cabeza que sea, yo creo que este pueblo ya nadie lo engaña. El problema de los políticos, los políticos duros, ustedes los políticos, di nosotros. No, 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 ustedes los políticos, di nosotros, Alex, porque todos los que estamos en la vida pública de una forma u otra somos políticos. Bueno, los políticos partidarios. Exacto. ¿Piensan que todavía estamos en una época que todavía estamos 20 años atrás, 30 años atrás en las que se les puede. Hace 30 años atrás yo tenía 8 años. Está bien. Por lo cual, yo no puedo pensar que estamos en esa época. Y yo como 12. Ok. Pero es que el pensamiento ha pasado de generación en generación sin que necesariamente hayas vivido esa experiencia de hace 30 años o 40 años. ¿A qué me refiero? Oye, que ya estamos en un momento en el que la gente no se come tan fácilmente el cuento de que fulanito tiene tantos puntos versus el otro, que si Lionel se fue del PLD con una parte de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y en un año ya es más grande que el PLD pero que en paralelo el PLD dice que sigue creciendo y que la gente los extraña y el PRN del Partido de Gobierno dice que se mantienen porque están en el poder y evidentemente mantienen su simpatía. Ese tipo de cosas ya no convencen a nadie, ya no convencen a la gente. O sea, cuando tú estabas en el PLD yo te dije en un par de oportunidades en este programa que en qué cabeza cabía que a tan poco tiempo después de unas elecciones del año 2020 en el que la mayoría de la población estaba convencida de que el PLD era símbolo de corrupción que en menos de dos años digan no, no, no yo prefiero la corrupción. O sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie porque eso fue lo que incidió para el cambio que hubo sin calificar la gestión actual. Lo que ocurrió en ese momento y lo que ha pasado en dos años. En mi cabeza no cabe y a mí no me gusta menospreciar la inteligencia de la gente. A mí tampoco, Alex y yo te lo puedo justificar. De hecho, no soy yo el que ha solo nosotros lo que hemos citado esos números hasta dirigentes del propio Partido de la República y del Partido Revolucionario Moderno lo han validado. Guido Gómez Mazara ha afirmado categóricamente que hoy Leonel Fernández y Luis Abinader están empatados. Bernardo Vega que es un especialista en mediciones ha dicho hay un desgaste evidente de la gestión gubernamental. Pero te puedo citar datos que son más importantes que los de intención de voto a dos años de las elecciones. El 70% de los dominicanos piensan que el país va por mal camino. La credibilidad del presidente de la República está por debajo de un 45%. ¿Tú sabes por qué el presidente está yendo a inaugurar programas de asfaltado en los barrios? Está yendo a inaugurar programas de entrega de plátanos en barrios de la capital? Está tuiteando sobre construcción de escalones en barrios del Gran Santo Domingo. ¿Tú sabes por qué? Porque durante los seis meses pasados ante la erosión de la popularidad estaba recurriendo a las promesas pero como su nivel de credibilidad se ha visto seriamente afectado ha tenido que recurrir al chiquitismo. Como no tienen a la fecha de hoy dos años después grandes obras que presentar yo te diría Alex el Distrito Nacional por ejemplo votó abrumadoramente por el cambio al día de hoy dime una obra importante en el Distrito Nacional que haya construido este gobierno una obra significativa. Pero allí es donde yo voy con el tema del discurso. Antes de irte a donde tú vas te estoy haciendo una pregunta dime tú que eres un hombre informado una obra significativa en este Distrito Nacional que apoyó a Luis Abinader de manera contundente que digamos haga sentir a esta población que paga altos impuestos que tiene un alto costo de la vida que sufre la delincuencia dime una obra importante. Y tengo que irme entonces al mismo discurso del del discurso antiguo de los políticos de antes que es que y en este caso en una situación como en la que estamos es de una gran irresponsabilidad que cualquier político tenga un discurso como ese sabiendo las condiciones en las que se ha vivido en este país y en el mundo entero durante los últimos dos años. O sea que gran obra puede existir en unas condiciones como las que tenemos que si tú ves por ejemplo antes de irnos a la pausa para que no digas que te voy a cortar la respuesta en Estados Unidos acaba de permanecer hoy el precio de la gasolina mostrando un récord histórico Alex acuérdate de algo tú estás hablando con un hombre que maneja la dimensión política pero que maneja los números y la dimensión técnica y económica de forma importante no es que el gobierno ha gastado menos el gobierno simplemente ha aumentado el gasto corriente y tiene la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana ¿tú sabes por qué? porque no saben ejecutar el presupuesto y quienes sufren el pueblo entonces vamos a hablar luego de la inflación vamos a hablar del desempleo y vamos a hablar de la inseguridad que fueron tres promesas de campaña de este gobierno y que son la causa principal de la erosión de popularidad y de que los dominicanos vean hoy en Leonel el líder de experiencia con capacidad de gestión de crisis con el liderazgo internacional para liderar la República Dominicana y que en sus tres periodos Rafael y que en sus tres periodos como presidente o después de tres periodos como presidente puedes ver las infraestructuras si eso no se le puede negar pero hasta ahí viejo no no es verdad Alex nadie va a querer esa constitución escúchame esa constitución que hoy contempla derechos de cuarta generación es obra del liderazgo de Leonel Fernández y que también ayudó a que se pudiera tener el control sobre el poder judicial pero ya vamos a volver ya vamos a volver Rafael vamos a hacer la pausa y volvemos con no se diga más amigos ya estamos de regreso en no se diga más continuamos la conversación con Rafael Paz antes de irnos a la pausa nos enumerabas algunos aspectos del expresidente Leonel Fernández una constitución cargada de derechos incluso derechos de cuarta generación de las más avanzadas del continente la creación del tribunal constitucional del defensor del pueblo la aprobación de la ley de compras y contrataciones públicas que ha permitido establecer niveles de transparencia y de responsabilidad frente a ciudadanos el programa de becas internacionales más completo que se ha desarrollado en latinoamérica más de 25 mil jóvenes gracias a esa visión el ITLA esa visión de modernización el parque cibernético de las américas eso no es infraestructura eso es visión en adición a eso la primera vez que fue electa una suprema corte de justicia independiente en la república dominicana se hizo en un consejo nacional de la magistratura encabezado por el doctor leonel fernández hay una obra de avance social económico la creación del ministerio de economía planificación y desarrollo como fue configurado la creación del ministerio de administración pública que ha permitido crear una carrera administrativa en la república dominicana por primera vez entonces hay una gran obra el proceso de desarrollo de un país no es solo material porque si nos vamos a lo material o sea la capital todas sus obras de modernidad como el metro de santo domingo los elevados los túneles la mayoría fueron construidas bajo la visión del gobierno de leonel fernández el primer programa de excelencia educativa que se estableció en la república dominicana la primera vez que jóvenes dominicanos tuvieron acceso a una computadora fue bajo una visión que te quiero decir desarrollo material pero también desarrollo intelectual aspiracional los jóvenes de mi generación se formaron y crecieron viendo ese referente entonces que quiero decirte y a mis amigos que me escuchan esto no se trata de loar a nadie ni de rendirle pleitesías a nadie los líderes lideran en función del ejemplo de los resultados pero también nosotros los ciudadanos bebemos de una fuente referencial y yo creo que aquí hay un líder sólido que además tiene lo que necesitamos en este momento Alex capacidad de gestión de crisis cuando me voy a lo inmaterial me voy a la crisis financiera y sus efectos que hizo colapsar a la economía dominicana y fue leonel con su equipo económico quien lideró ese proceso de rescate a la economía dominicana y que creó las condiciones para sacar de la pobreza a cientos de miles de dominicanos Rafael pero al pan pan y al vino vino o sea tú mencionabas todos estos logros alcanzados por el expresidente leonel fernández sin embargo Alex mencionaba que algunos aspectos del presidente luis abinader o sea no me parece justo que bajo las circunstancias exógenas a las que se ha enfrentado el gobierno del cambio evaluemos por infraestructuras por ejemplo o sea ningún gobierno de cualquier partido pudo prever lo que nos esperó en estos últimos años entonces me parece un poco cuesta arriba que queramos comparar estas circunstancias con dos años que el presidente luis abinader ha sido reconocido precisamente por su manejo de crisis en el sector salud y también con el turismo mira yo creo que definitivamente la pandemia era una realidad pero cuando luis abinader le presentó su programa de gobierno a la república dominicana con sus líneas de inversión y con sus prioridades ya había una pandemia entonces no 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 eso no es cierto Rafael no no si dices que no es cierto me estás diciendo que estoy mintiendo y yo te lo puedo decir porque te puedo citar el día exacto en que luis presentó su programa de gobierno a la junta central electoral fue el 29 de febrero del año 2020 ya había pandemia y cuando se declaró la pandemia la pandemia ya estaba declarada hermano ya estaba declarada la pandemia a nivel global ya estaba declarada era previsible y tú crees el otro pecado y tú crees que hubo el tiempo necesario para poder cumplir con la fecha establecida por la junta para modificar el plan de gobierno en función de una pandemia recién declarada a nivel mundial que nadie tenía ni idea del alcance que podía tener nadie podía tener ni leonel fernández pero ese es precisamente el problema Alex que si el gobierno hubiera sido sincero desde el principio y acepta que había una crisis una crisis y toma medidas correctivas desde el principio hoy el costo de los productos de primera necesidad no estuviera donde está ¿entiendes? este gobierno no ha aceptado en ningún momento Luis Abinader no ha incorporado en su discurso nunca el concepto de crisis y es precisamente uno de nuestros reclamos tuvimos 14 meses diciéndole que había un problema inflacionario en la República Dominicana que no era transitorio que era de naturaleza estructural que se requerían medidas extraordinarias de parte del gobierno y se tomaron las medidas incorrectas ¿tú sabes lo que se hizo? una emisión monetaria por encima de lo deseable que sobrecalentó la economía a un nivel tal que encareció los productos se redujo el gasto de inversión a un 7.5% y eso generó un cóctel interno que sumado a la situación internacional ha hecho sufrir al pueblo Rafael yo creo que lo primero yo creo que el presidente nunca ha mentido en cuanto a que estamos en una situación crítica nunca ha aceptado que no haya utilizado la palabra crisis es posible yo no sé si la ha utilizado o no la ha utilizado ¿tú sabes quién ha estado llamando la atención sobre la crisis? la fuerza del pueblo claro montándose en una ola porque no son los que están allá arriba tomando decisiones una ola claro pero por supuesto pero oye lo del presidente primero él no le ha mentido nunca al país con tema de la situación económica del país y siempre ha sido claro es más ha hablado más de lo que ha debido desde mi punto de vista lo segundo ¿tú crees que si las decisiones hubieran sido incorrectas la economía del país estuviera como está en este momento? reconocida incluso internacionalmente como una de las economías de América Latina de mayor crecimiento y de mayores proyecciones para los próximos años pero han mandado 300 mil personas a la pobreza Alex 300 mil eso no es cierto Rafael sí claro pero reportado por el ministerio de economía planificación y desarrollo busca el reporte 300 mil personas a la pobreza ¿tú sabes por qué? por sobrecalentar la economía Alex a veces hay que crecer un poquito menos y tomar las medidas para que la gente no sufra eso se llama gobernar con sensibilidad entonces ¿qué quiero decirte querido Alex? porque esto es constructivo por supuesto siempre lo que hemos estado es haciéndole propuestas al presidente tratando de señalarle el camino pero el presidente toma medidas incorrectas mira el tema de tasa cero que la hemos llamado proyecto de ley campo cero autoriza la importación de 67 productos que se producen en la República Dominicana en vez de reducir los costos de producción interna de esos 67 productos ¿tú sabes lo que tuvo que hacer el presidente hoy o ayer? ante la debacle que le ha producido de cara a los sectores productivos entonces decir ahora quiero mandarle un mensaje a los sectores productivos vamos a fomentar los huertos familiares vamos a fomentar la producción local ahora después que aprueba un proyecto que va a importar productos extranjeros para destruir el aparato productivo local después de nosotros señalarles el error entonces reconoce que lo principal en este momento es la seguridad alimentaria pero ya autorizó la entrada de productos que van a acabar con esa seguridad alimentaria y entonces ¿a qué quieres recorrer? a huertos familiares un país que produce 3 mil millones de huevos al año y que con la importación de huevos tú estás reduciendo esa capacidad productiva trayendo pollos desde Brasil cuando nosotros tenemos capacidad de producir pollos cuando tú lo que tienes que hacer es estimular la importación de las materias primas como el maíz por ejemplo o fomentar la producción local de maíz y completarla con una de más bajo costo esas son las decisiones que se toman decisiones muchas veces improvisadas y otras apresuradas que después hay que echarla para atrás Alex cada vez que se equivoca el presidente que se equivoca el gobierno ¿tú sabes quién es que sufre? el pueblo yo me voy a salir un poco del tema del presidente Luis Abinader pero Rafael quisiera que nos cuentes un poquito de la fuerza del pueblo en estos momentos y tus planes dentro del partido yo estoy enfocado en lograr que la República Dominicana sea conducida por el camino de las transformaciones seguras con Leonel Fernández presidente en el 2024 estoy dedicado por entero a esa tarea recorriendo el Distrito Nacional todos los sectores trabajando con las direcciones medias direcciones de base pero recorriendo el territorio nacional acompañando al presidente en mi rol de miembro de la dirección política pero también de titular de la Secretaría de Transformación Digital Sociedad Civil y Sector Privado en vínculo constante con los sectores productivos nacionales y construyendo la agenda del futuro de la República Dominicana para convertir este país en un país del siglo XXI con la tecnología ¿y cómo se ve en los próximos dos años Rafael Paz disputándole un espacio al hijo del líder a Omar? Yo creo que nosotros juntos estamos construyendo una expansión de las fronteras de la fuerza del pueblo aquí nadie le disputa un espacio a nadie aquí todos tenemos espacio para crecer es más lo que estamos haciendo Omar y yo es atrayendo más jóvenes a la fuerza del pueblo que es el partido de las futuras generaciones y donde la juventud tiene un rol principal y ustedes van a ver la gran cantidad de jóvenes que van a acompañar a Leonel Fernández en este tránsito hacia el capítulo No veo liderazgo femenino ahí Ay sí mira Ivana por ejemplo Ivana Rivera en Puerto Plata una diputada excelente tenemos también a Juliana que es otra otro primor otra luz dentro de la fuerza del pueblo tenemos a Doña Ligia Amada que es una institución de la República Dominicana en el Distrito Nacional tenemos a Nery Martínez regidora de la circunscripción uno una política entregada de fuste persistente tenemos también a Charlene Canaán en la provincia Hermanas Mirabal entonces hay muchas mujeres y vendrán más mujeres más mujeres cada día mujeres así como Karina Larcón ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Queremos Karina! Más mujeres Denle la bienvenida dentro de poco y a Alex que próximamente lo estaremos juramentando en la fuerza del pueblo para reforzar este núcleo de ciudadanos comprometidos con un futuro mejor no me veo al lado de Miguel Ortega por ejemplo pero te ves al lado de Miguel de tu pana viejo te puedo acompañar en una actividad Rafael Paz muchas gracias por habernos acompañado aquí y no se diga más ¡Ah ya tú ya terminaste! ¿Ya terminamos? Gracias mi gente tengo que irme huyendo corriendo porque tengo una reunión precisamente para trabajar temas de la fuerza del pueblo ¿De qué? ¿Con el líder? Escúcheme de nuevo Muchas gracias Rafael Paz dirigente de la fuerza del pueblo con nosotros en No se Digamos Ya sabes te dejaron abierta la puerta